La Chinita se perdió La Chinita se perdió Como yo andaba perdida Nos encontramos las dos Era de noche La Chinita Tenía miedo pero tenía calor solita Andaba un reto Y se sentó Junto a la Chinita, junto a la Chinita Me senté yo Y yo que sí Y ella que no Y yo que sí Y ella que no Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos De una opinión Aquí tico mi Nicolico Chinita no quiere comer fruta No quiere comer verdura Y eso no quiere comer a los Bajo el cielo De la China La Chinita se sentó Y la luna en ese instante Indiscreta la besó Bajo el cielo De la China La Chinita se sentó Y la luna en ese instante Indiscreta la besó Una envidiosa Una infortuna De mi cielo Se los terminó De mi fortuna Al nuevo reto Y se sentó Junto a la China Junto a la China Me senté yo Y yo que sí Y ya que no Y yo que sí Y ya que no Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos De una opinión